Hoy, platiqué con Dios, y entre muchas otras cosas le abrí mi corazón. Le hablé de aquella tarde, del momento maravilloso en que descubrí tu voz, y de la primera vez que tus labios sintieron mi calor. ¡Qué fortuna tenerte! Hacerte mía, saciarte con mi pasión. Ni la pena más grande, ni el dolor más intenso, podían restarle grandeza a nuestro amor. Y mientras a Dios le hablaba, el llanto brotaba acompañando mi emoción. Fui sincero y le pedí disculpas, por haber desperdiciado tan grande bendición. Él me ha perdonado, y me ha dicho que luche con fervor, que si me lo propongo, seremos muy felices, pero por favor perdona. Entiende y acepta mi error.